Bueno, finalmente se ha podido definir esto después de varios intentos. Así es. Bueno, después de dos intentos fallidos, se dio cuórum hoy por suerte, de una manera constitucional y pacífica. Bueno, los diez concejales estuvieron presentes en el recinto, dando cuórum, con una mesa dividida, por supuesto, pero bueno, se dio la mayoría, la mesa donde yo soy parte de la vicepresidencia segunda, que ya venía encabezando, digamos, ya el Consejo Deliberante del año pasado, y con Javier Jantus a la presidencia, Agustina Simón Padrón a la vicepresidencia primera, y yo a la vicepresidencia segunda. Así que, bien, la verdad que ha sido un día positivo, y bueno, y más que nada, bueno, por los vecinos, ¿no? Porque se venía, la verdad, todo esto entorpeciendo, discusiones, demoras, todo esto, o sea, al vecino no le gusta, o sea, no trabajamos para esto, estamos para sacar proyectos de ordenanza, para trabajar para el vecino, y todo esto, la verdad que no nos favorecía a ningún concejal, ni al consejo, ni al cuerpo mismo, así que bueno, la verdad que estoy contenta que se haya dado cuórum, que sea todo positivo. Claro. Precisamente el hecho de que no haya habido cambios en la mesa ha sido lo que ha permitido que pueda darse este paso, ¿no? Bueno, o hubo diálogo, digo, entre... Mira, la verdad que cinco concejales votaron para una fórmula, digamos, para una fórmula diferente, y bueno, y cinco concejales desempatando con el voto del presidente del consejo, también, este, el día de dimos, este, cuórum para la otra fórmula de la presidencia, de las autoridades. Claro, estuvo ahí reñido. Así que, sí, la verdad que sí, estuvo bastante, bastante partido. ¿Cómo sigue el trabajo en el consejo? ¿Este tipo de desacuerdos, digamos, políticos, afecta en algo? Mira, yo creo, espero que no. O sea, en lo personal, o sea, soy una persona que trabaja para la gente, estoy abocada directamente para el vecino, este, con proyectos de ordenanza, y siempre dando gobernabilidad al poder ejecutivo, más allá de mi partido político, este, que me caracteriza que soy peronista, y más allá que el ejecutivo sea de otro partido político, este, es mi, bueno, mi deber es dar gobernabilidad. Entonces, este, para el vecino es de la buena, para el bien del vecino es de la buena. Así que, espero que esto no, no modifique nada, y bueno, y podamos seguir sacando proyectos y tratando las cosas como, como corresponden, ¿no? Consejal, le agradecemos un montón este, este contacto. Bueno, no, te agradezco a vos para que los vecinos sepan que, bueno, que está todo en orden, la casa está en orden, el consejo, seguimos trabajando, como siempre, en comisiones, en todos los proyectos para el vecino, para el bien de la comunidad de Cerrabuena. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Te mando un beso. Que esté bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno. Esto que veníamos hablando, ¿no? Sí. Y las idas.